Patito, dale click al botoncito rojo para suscribirte y también deja tu enorme like. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola mis patos! Bienvenidos a un nuevo videíto. Aquí estamos con Pato Fale. Aquí nos encontramos. El día de hoy, Pato, te traje a un lugar épico donde vamos a tener que escapar de una culebra, serpiente o como le digan. Y es gigantesca. Es una culebra gigantesca. Así que vamos, avánzale. Ven acá, corre, corre. ¡Qué miedo, qué miedo! Oye, ¿por qué van súper rápido? ¡Oh, yo también voy rápido! Sí, 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 sí. Tienes que ir corriendo. Muy, muy veloz. Vamos, porque detrás de ti está una serpiente. ¿En serio hay una serpiente atrás de mí? Sí, tú corre, tú corre. ¡Está gigante! ¡Patita me va a matar! ¡Corre y salta! ¡Patita, me mató! ¡No puede ser! ¡Sigue avanzando, sigue avanzando! ¡Ay, bueno no, ay, bueno no, bueno no, bueno no! ¡Tú no pares, tú no pares! ¡No te detrases! ¡Corre, corre mucho porque viene detrás de nosotros! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oye, Patita, me dejó muy fuerte! Sí, es una culebra que está horriblemente fea, ¿eh? No, ¿sabes por qué perdí? Porque volteé a verla. ¡Hola! Nadie te dijo que vayas y voltees, en serio. ¡No puede ser! ¡Oye, me mata! ¿Cómo le hiciste tú para correr tanto? ¡No lo sé! Yo solamente corrí y me fui muy lejos. ¿Y dónde estás? Ya avancé, avancé todo derecho y luego das vuelta en curva como hacia la derecha. ¡Oh, no! Vos súper adelantada, yo no puedo pasar. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que se me caigo! ¡No! ¡Ah, la culebra está muy fea! Yo voy a ir avanzando todo derecho mientras porque hay que cruzar un río que está sobre un tipo desierto o algo así, ¿eh? Ok, ok, ok. Vamos. Yo te alcanzo, Patita, no te preocupes. Vamos a luchar contra la serpiente poderosa esta. ¡Al fin! ¡300 horas después, Patita! ¡Oh, my God! Lo siento, Patita, pero es que de plano no me dejaba de... O sea, me mataba luego, luego. ¡Vamos, avánzale, avánzale! ¡Vamos, rápido! ¿Y eso qué es? Es una pirámide. Creo que es una pirámide. No sé. Es una combinación rara porque esa pirámide creo que es de Chichen Itza y estamos en Egipto. ¡Oh, my God! Bien, no pasa nada, pero bueno, al menos ya no me está persiguiendo una serpiente gigante ahorita. No, ya solamente tenemos que huir de aquí porque ahora nos va a tocar a una culebra, pero que va a ser de Cérpica. No, no puedo creerlo, no. Es que esto va a estar... Va a estar cañón. Está difícil, ¿eh? Bastante, bastante complicado. Ok, no pasa nada, Patita. Vamos a intentarlo. ¿Qué pasó? Hay que subirnos aquí y tienes que jalar la palanca. ¡Pum! ¡Vamos a jalar la palanca! Para que vayas bajando. Baja, 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 porque ahora seguimos el escape de la serpiente. ¡Uy! Este lugar da más miedo, ¿eh? Oye, sí. Esto da más miedo porque está como entre, no sé, entre los escombros. No sé. Eso veo. A ver, vamos. Intenta subir aquí en las escaleras y vamos a ver... ¡Ay! Esto es un parkour. ¡Miradlo! ¡Oh, no! ¿Por qué no? ¡No! ¡Avancé y no pensé que había lugar para que yo salte! ¡No! ¡Ya regreso! ¡Ya regreso, carnal! ¡Ay, no! ¡Qué tonta! Mi cabezota me... ¡Me tiró! ¡Yo perdí! ¡Ya vi cómo morirte delante! ¿Qué? ¿Me regresan hasta dónde? Hasta acá en las escaleras. Aquí, ven. Aquí estoy. ¡No! Espera. ¿Me regresaron al principio? No es cierto. No, dime que no. ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡No es cierto, pato! ¿Por qué? ¿Hasta el principio de dónde? ¡Hasta el principio de la primer culebra! ¿Qué? ¡Te lo juro! ¡No! ¡No es cierto! ¡Te lo juro! ¿Pero por qué? ¿Qué no podés hacer a los checkpoints? Ahora vamos a hacer una pausa para ver si podamos... Con las fallas técnicas de Pato Félix. No, es que soy un fail, recuérdalo. Espérate, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Que la culebra no me va a detener ahorita. Vamos a ver. Ok, ni modo, Pato. Vamos a tener que intentar saltar nuevamente acá. Ok. Ten cuidado con la pelotota. ¡Uy, que se pierdo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no, no! Ya si te regresas, demasiada mala suerte, ¿eh? No, 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 no. Esta vez aparecí aquí las escaleras. Tranquila, regla. ¡Wow! Esto está bien difícil, ¿eh? Porque tenemos que saltar en el pasillo y también nuevamente acá, ¿eh? Mira, mira. Así. ¡Pum, pum, pum, pum! Luego vamos a saltar aquí y saltamos acá. Va, 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 va. Luego vamos a saltar acá y luego acá. Luego acá. ¡Ay, casi! ¡No, no, no, no! ¡Casi mueres! ¡No, Patito! ¡En la orilla, en la orilla! ¡No! ¡Ay, la pelotota! ¡Ay, esta persona quizá que me esturba! A ver, es que ahí viene la pelotota. Ahí viene la pelotota. A ver. Una vez que pases dentro de la boca de la culebra ya no pasa nada. ¡No, sí pasa algo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me morí. ¿Estás bien? Pero estoy bien. Estoy bien. Me morí, pero lo logré. Me mantuve aquí. ¡Corre, corre! Deja que salga la piedra. ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Corre, corre, corre! ¡Y saca! ¡Rápidamente, corre! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo! ¿Dónde te moriste? Ahí en la entrada. Regresé a la entrada y valió. Ok. ¡Pagué! Hay que bajar aquí. ¡No, no! ¡Ese es el culebra aquí! ¡Corre! ¡Luego lo voy a gustar! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡A su derecha, corre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Estaba inmediatamente aquí! ¡No puedo creerlo! ¡Está bien, hay obstáculos! ¡Me muero! ¡Yo me estoy muero y muero con el placer! ¡Patitos, patitas! Antes de continuar con el video, te invito a que comentes aquí abajo. ¿Cuál es el youtuber que está apareciendo aquí en la pantalla? ¡Coméntalo rápidamente! ¡Te doy cinco segundos para que pongas tu respuesta! ¡Cinco! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Ahora sí, continuamos con el video! A ver, ¿puedes? ¡Perdín! ¡Ya estuve a punto de llegar, patita! ¡No! ¡Te va a regresar aquí al checkpoint! ¡Ahí está! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Entonces caemos! ¡Salta acá y... ¡Ah! ¡La me hecha! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Me atravesaste! ¡Te atraviesas y se me va todo! ¡Cuidado que los obstáculos están muy veloces! ¡Muy veloces! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Otra vez perdí en el mismo lugar, patita! ¡No puedes! ¡Trata de pisar la zona verde! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay, ahí viene la culebra! ¡Oh! ¡No! ¡Ya morí! ¿Dónde moriste? ¿Dónde moriste? Morí en donde hay una hacha que está girando, pero es en curva. Entonces creo que ya había avanzado bastante y morí. ¡Sí! Ya había avanzado bastante. ¡Ni modos! ¡Ay! Cuando escuches que pase el cuchillo, cuando haga... ¡Ya saltas! Porque así ya... ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé! ¡Ay! ¡Casi me muero lejos! ¡Cállate! ¿Cómo vas? Bien, pero creo que hay que seguir saltando porque se nos va a saltar. ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ay! No nos persiguió, ¿verdad? No, creo que no. Creo que no. Vamos, saltemos del parque. Me dio mucho miedo. ¿Te siguió por acá? ¡No! Yo sentí que me seguía. Ya es tu trauma. Ya es tu miedo. Por tu culpa voy a soñar con serpientes que me siguen. Es tu miedo constante de que te está persiguiendo. ¡No! ¡No, Pato! ¡Aquí te espero! Patita descubriendo que Patofeil es el peor para los parkour. La verdad, sí. Creo que no había nadie peor que yo. Ahora ya lo logré encontrar a una persona que no le va tan bien en el parkour. ¿No llegó hasta allá de un salto? Sí, sí, sí. Tienes que estar muy a la orilla. Ven. Acá, acá. Ajá. No, no, no. Desde allá no. Tienes que saltar. No puedo creerlo, en serio. Estás fallando muy feo. ¡No! Yo sé que puedo, Patita. Creo que en otro video lo harás. ¡No! No puedo creerlo. Vamos a esperarte nuevamente. Esto ya no es divertido, es triste. A ver, ¿para dónde? ¿Para allá? A aquí. A este. Este, este que está aquí enfrente. No, no. A tu izquierda. Ya sabes, el otro pedacito grande. No hacia mí. Hacia enfrente. Eso. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vámonos! ¡Se va a poder! ¿Y cómo sigue yo? ¿Tienes hacks? Es que, o sea, ¿puedo contra lo difícil que son esos picos raros? A ver, ahí va, ahí va. Puedes contra la serpiente y no puedes un par... ¡Ay, no! A ver, espera. A ver. Espera. Ya, lo tengo. Lo tengo. Salta, salta, salta. Vamos, salta. ¡Ahí está! ¡Ya, al fin! ¡Ay, ya, al fin! ¡300 horas más tarde! No, no. Es que no le puedo creer que pudiste con el parkour, pero con esto no. A ver. Vamos. Acá este va a estar bien difícil. No, hombre. Más para ti, más para ti. Ya lo descubriste. Ya. Ya vi, ya vi, ya vi. No, aquí hay que sobrevivir en estos saltos mortales. Y vámonos para acá. Eso. Ok. Ya vas. Ya, ya se puede. Ya se puede. ¡Buena! Buena, verdad. ¡Hala! Y tú ya sigue por allá. Si pierdo, me regresaré. No manches. Todavía falta un montón. Tienes que ser muy chévere en esto, ¿eh? Si no, ya fue. Ahí voy. A ver. Ahí voy. Saltamos. Mira tu cámara hacia arriba. ¡Y apúrate que se está cerrando! ¡No! ¡Lo había visto! ¡Me puse nerviosa! ¿Y se está cerrando? ¡Se están cerrando las paredes! ¿Por qué no me dijiste? ¡No lo había visto! ¡No! ¡Casi! ¡Se aplastaron! ¡Descubrió un hack! ¡No, Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Acá! ¡No! ¡Pato! ¡Regresa! ¡Acá! ¡Mira, descubrió un hack! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Salta! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y vete en medio! ¡Vete en medio! ¡Exacto! ¡El hack para lograrlo! ¡Es cierto! ¡No tuvimos que avanzar todo! ¡Tienes razón! ¡Ahí viene la pared! ¡Muy buen hack! ¡No, no lo voy a abrir! ¡Todo me caí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Muy buen hack! ¡Me gusta! ¡Ese sí estuvo fácil! ¡A ver, vamos de nuevo! ¡Apenas se abra! ¡Apenas se abra! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena! ¡Ok! ¡Vamos de nuevo! ¡Saltamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, Pato! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Todo me falta un poco! ¡No, no, mamá! ¡Llegué! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No, Pato! ¡No me caí! ¡Te vi caer! ¡Me faltaba uno! ¡Uno solamente! ¡Uno! ¡No era nada! ¡Era uno! ¡Demonio! ¿Sabes qué, Andy? Creo que es... Andy. ¿Sabes qué, Pato? Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video porque la verdad esto de escapar de una serpiente no está funcionando, ¿eh? ¡No puedo creer! Mañana lo voy a pasar. ¡No! ¡A ver! ¡Una más! ¡No! ¡No! ¡Tita! ¡Ay, Dios! Bueno, mis patos, nos vemos en el siguiente video porque ya fue. ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! 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 Suscríbete, coméntame y déjate un like!